Bueno, contento con este resultado. A lo mejor me esperaba estar un poco más adelante, o si esperaba que estuviera un poco más adelante, pero bueno, ha sido una semana bastante complicada, no he podido entrenar como me hubiera gustado, prepararlo a mi manera, pero bueno, la verdad que con buen sabor de boca después de Tokio, cerca del top ten otra vez ahí peleando, y la semana que viene tenemos una Copa del Mundo en la que esperemos estar un poquito mejor, vamos en progresión, así que a intentar acabar la temporada como mejor sabemos. He encontrado un pequeño tapón, el feeling no era el deseado, ese punto de sufrir en la primera vuelta, y ha sido lo que me ha perjudicado casi toda la carrera, pero bueno, las sensaciones de cara al final han sido muy buenas.